El rojo de las plantas de Nochebuena se roba la mirada de cientos de meridianos que circulan en la ciudad, cuyo color pinta una esperanza en las personas durante la pandemia del coronavirus. La planta de Nochebuena, aquel ejemplar tradicional que adorna las fiestas decembrinas, comenzó a distribuirse en la ciudad de Mérida. La Nochebuena es una semilla, se compra la semilla ya sea por kilo, etcétera, y ya se compra. Ya de ahí se cultiva en unos pequeños que le llamamos semilleros, y ya de ahí va creciendo conforme va evolucionando la planta. De hecho, esta aproximadamente, en la pulgada del chiche que estamos manejando, esta aproximadamente tendrá unos cuatro años, tres años. Oscar es originario de la Sierra Norte de Puebla, lugar en donde cultivan las Nochebuena. Dice que tardan más de tres años en crecer y nueve meses en florecer. Un trabajo tedioso para su cuidado. Se aleja un mes de su familia, pero dice todo valdrá la pena. Por lo mismo de la pandemia pensamos que tal vez nos iban a cancelar lo que son ventas navideñas, pero gracias a Dios aquí estamos. Y de hecho, al principio, llegando aquí a Mérida, vimos que la gente no salía mucho de sus hogares, se veía que no iba a haber ambiente para nosotros en una buena venta. Pensamos que nuestra mercancía se nos iba a quedar, más que nada. Y de hecho, gracias a Dios, ahorita la gente va saliendo, va saliendo poco a poco. El costo es variado, desde los 100 pesos hasta los 400. Durante el transcurso de este mes y el que sigue, los comerciantes esperan que sus ventas se incrementen importantemente para recuperarse de la mala racha por la pandemia. Imágenes Renan Durán, Malco Dorantes, Noticieros Telesur.